Gracias por ver el video 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 ¡Arco! ¡Arco! ¡Vamos! 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 ¡Arco, venga! ¡Arco, cuando pueda! ¡Buena! ¡Volvete! 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 ¡Solo, solo, solo! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Se te da menos, Betis! ¡Me quedas bien poco! ¡Volvete! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡José venid rápido con el 10, venid! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Bien, bien, dale, dale, dale. Dale, dale. Pepe, sube. Dale, que sobra, eh. Dale. Estamos bien, dale. Tomo. Tomo. Corto. No la abribe. ¡Aca va! ¡Bien! ¡Toco! 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 ¡Llega, Llega, Llega! ¡Llega, Llega! ¡Llega, Llega! ¡Llega, Llega! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Vale, Sacia! ¡Vale, carajo! ¡Marco, Marco! ¡Vale, cierto! ¡J realidad! ¡Vale! ¡Cerrate! ¡Abriles! ¡Marco ¡Cerrate! ¡Marco, cerrate! ¡Chapó! 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 Están solos, ¿eh? Están solos, solos, solos. Están solos, solos, solos. Están 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 solos, solos, solos. Están 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 solos, solos, solos. Están solos, solos. Están solos, solos. Están solos. Están solos, solos. Están solos. Están solos, 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 solos, solos. Están solos, solos, solos. Están solos, solos, solos. Están solos, 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 solos. Están solos, solos, solos. Están solos, solos. Están solos, solos. Están solos, solos. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, bueno! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, ya está bien! ¡Vaya! ¡Vaya, ya está! ¡Vaya! ¡C José, no está afuera, eh! Muy buena, muy buena Salida, uno nomás, dale Salida, lo vean la patia, dale Salida, uno nomás, 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 dale Salida, dale, dale Salida, uno nomás, 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 dale